El derecho de los bienes es una rama fundamental del derecho civil que se ocupa de regular las relaciones jurídicas entre las personas y los bienes, entendiendo estos últimos como objetos materiales o inmateriales susceptibles de apropiación. Este marco legal establece los derechos y obligaciones de los propietarios, así como las formas de adquirir, disfrutar, disponer y transmitir los bienes. Dicho campo abarca una amplia gama de aspectos, desde la clasificación de los bienes hasta la posesión y la propiedad, así como derechos reales menores como el usufructo, el uso y la habitación. En este vídeo exploraremos los componentes esenciales del derecho de los bienes, se analizarán sus diferencias conceptuales y se presentarán ejemplos para ilustrar su aplicación práctica. Diferencias entre bienes, cosas y derechos. En el ámbito jurídico, es esencial distinguir entre bienes, cosas y derechos. Las cosas son los objetos materiales susceptibles de ser apropiados, mientras que los bienes son las cosas que tienen valor económico y pueden ser objeto de derechos. Por su parte, los derechos son facultades que una persona tiene respecto a una cosa o bien. Ejemplo, caso de terreno en Colombia. En Colombia, un terreno es una cosa física y tangible. Si ese terreno es propiedad de una persona, se convierte en un bien, ya que tiene valor económico. El derecho de propiedad que tiene el dueño sobre el terreno es el derecho real que puede ser ejercido sobre ese bien. Clasificación de los bienes. Los bienes pueden clasificarse de diversas maneras según diferentes criterios, como su naturaleza, movilidad, uso y destino. Las principales categorías incluyen bienes muebles e inmuebles, bienes fungibles y no fungibles, y bienes de consumo y de producción. Ejemplo, clasificación de bienes en México. En México, el Código Civil establece una clara distinción entre bienes muebles e inmuebles. Un automóvil es un bien inmueble porque puede ser trasladado de un lugar a otro, mientras que una casa es un bien inmueble debido a su naturaleza fija y permanente. La posesión. La posesión es el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, con la intención de comportarse como su propietario. La posesión puede ser legítima o ilegítima, dependiendo de si se tiene un título válido para ejercerla. Ejemplo, ocupación de tierras en Brasil. En Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, es conocido por ocupar tierras agrícolas no utilizadas. A través de la posesión efectiva y prolongada, estos trabajadores pueden eventualmente solicitar la adjudicación de la propiedad de estas tierras bajo el principio de función social de la propiedad. La propiedad. La propiedad es el derecho real por excelencia, que otorga a su titular el poder de usar, gozar y disponer de un bien de manera exclusiva. Este derecho puede estar sujeto a limitaciones y regulaciones según la legislación de cada país. Ejemplo, expropiación para uso público en Argentina. En Argentina, la expropiación es un ejemplo de limitación al derecho de propiedad. La ley de expropiaciones permite al Estado adquirir propiedades privadas para uso público, como la construcción de carreteras o infraestructura, siempre que se indemnice adecuadamente al propietario. Adquisición y pérdida de la propiedad. La propiedad puede adquirirse por diversos medios, como la compraventa, la donación, la herencia y la usucapión. Asimismo, puede perderse por causas como la venta, la expropiación o el abandono. Ejemplo, usucapión en Chile. En Chile, la usucapión es un medio de adquirir propiedad mediante la posesión continua y pacífica de un bien durante un periodo determinado por la ley. Por ejemplo, una persona que posee una parcela de tierra de manera ininterrumpida y pública por más de 10 años puede solicitar la propiedad legal de dicha parcela. La copropiedad. La copropiedad se refiere a la situación en la que varias personas comparten la propiedad de un mismo bien, teniendo cada una de ellas una parte alícuota del total. Ejemplo, copropiedad de inmueble en Perú. En Perú, es común la copropiedad de inmuebles, especialmente en casos de herencia. Cuando una propiedad es heredada por varios hijos, cada uno posee una parte proporcional del bien, y deben ponerse de acuerdo para tomar decisiones respecto al uso y disposición de la propiedad. El régimen de la propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal es una forma especial de propiedad aplicable a edificios divididos en apartamentos o unidades independientes. Cada propietario tiene la propiedad exclusiva de su unidad y una copropiedad sobre las áreas comunes. Ejemplo, condominios en Panamá. En Panamá, los condominios están regulados por la ley de propiedad horizontal. Los propietarios de cada apartamento tienen derecho exclusivo sobre su unidad y comparten la propiedad y el mantenimiento de las áreas comunes como jardines, ascensores y pasillos. Usufructo, uso y habitación. El usufructo, el uso y la habitación son derechos reales que permiten a una persona utilizar y disfrutar de un bien ajeno sin ser su propietario. El usufructo es el derecho más amplio, seguido por el uso y la habitación, que son más restringidos. Ejemplo, usufructo vitalicio en España. En España, es común que los padres otorguen a sus hijos la nuda propiedad de una vivienda, reservándose ellos el usufructo vitalicio. Esto significa que los padres pueden seguir viviendo en la casa hasta su fallecimiento, momento en el cual los hijos adquieren la plena propiedad del inmueble. Las servidumbres. Las servidumbres son cargas impuestas sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto propietario. Existen servidumbres de paso, de acueducto, de luces y vistas, entre otras. Ejemplo, servidumbre de paso en México. En México, un propietario puede tener derecho a una servidumbre de paso sobre la propiedad de un vecino para acceder a su terreno si este carece de salida a la vía pública. Este derecho se puede establecer mediante acuerdo entre las partes o por orden judicial. Ejemplo, servidumbre de acueducto en Argentina. En Argentina, es común la servidumbre de acueducto en zonas rurales, donde una propiedad puede tener el derecho de hacer pasar una tubería de agua a través de un terreno vecino para acceder a una fuente de agua. Las propiedades especiales. Las propiedades especiales son aquellas que, por su naturaleza o destino, tienen un régimen jurídico particular. Esto incluye propiedades como las zonas arqueológicas, los parques nacionales y los bienes del patrimonio cultural. Ejemplo, patrimonio cultural en Perú. En Perú, los bienes del patrimonio cultural, como las ruinas de Machu Picchu, están protegidos por un régimen especial que prohíbe su venta y dispone medidas estrictas para su conservación y uso. Estos bienes no pueden ser objeto de propiedad privada en el sentido convencional y están sujetos a regulaciones específicas para preservar su integridad histórica y cultural. Registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es una institución que tiene como función inscribir y dar publicidad a los actos y contratos que afectan a la propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Este registro garantiza la seguridad jurídica y facilita la transparencia en las transacciones inmobiliarias. Ejemplo, registro de propiedad en Colombia. En Colombia, el registro público de la propiedad es esencial para la compra y venta de inmuebles. La inscripción de una propiedad en este registro permite al comprador tener la certeza de que el vendedor es el legítimo propietario y que el bien está libre de gravámenes o litigios. Este proceso es crucial para asegurar la legalidad y la transparencia en las transacciones inmobiliarias. En síntesis, el derecho de los bienes es una rama vital del derecho civil que regula la relación entre las personas y los bienes, estableciendo normas claras sobre la posesión, la propiedad, el usufructo y otros derechos reales. A través de los ejemplos mencionados, hemos visto cómo estos conceptos se aplican en la práctica, así pues estas regulaciones son esenciales para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia en las transacciones y el uso adecuado de dichos bienes. De igual manera observamos cómo el derecho de los mencionados los bienes abarca una amplia gama de temas, desde la clasificación de los mismos en muebles e inmuebles, corporales e incorporales, fungibles y no fungibles, etc., asimismo ejemplificamos algunos o meros modos de adquirir la propiedad. Por lo que, en definitiva, el derecho de los bienes es un instrumento jurídico esencial para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales, proteger los derechos de los propietarios y fomentar el desarrollo económico y social. Fin del presente video.